Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Soto Guillén, soy médico con especialidad en medicina interna y los lunes son de muerte y complicaciones, aunque yo diría que todos los casos que se presentan acá tienen algo de errores médicos. Quizá no llevan a la muerte, pero sí a veces a complicaciones. La mayoría de pacientes que ven, que han manejado sus emergencias, sus paviones, que tienen larga estancia, es porque se han complicado por algo. Pero la idea de estas reuniones, para los que nunca han, digamos, asistido alguna o visto alguna, no es chancar a... había sido que se ponían bandos, ahí los chancadores y ahí los culpables. Entonces, ahora debería haber un feedback para cada persona, ¿no? Yo a veces lo he hecho mandándoles la presentación, mandándoles el video, pero ya depende de cada uno cómo lo toman. Y aquí voy a que el objetivo de estas reuniones, o al menos de cualquier exposición que yo haga, es aprender, ¿no? Y donde yo he aprendido más desde R1, porque Pera Grado casi no me acuerdo mucho, no porque sea una época mala, ¿no? Aunque uno se acuerda más de lo traumático, ¿no? En general, ¿no? Sino porque no me enseñaban, pues, ¿no? Y yo no tenía a cargo mis pacientes, ¿no? Entonces, lo que únicamente que hacía era cumplir orden. Ni siquiera sabía mi nombre, me decían, tigre, haz esto, tigre, conviértete en esto. No aprendía, ¿no? Cambiarle a uno cuando ya tienes un paciente a cargo, es tu responsabilidad. Aún así no sepas, tienes que ir a buscar la respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, desde R1 iba aprendiendo, y cada caso, inclusive con este caso también que les voy a presentar, iba aprendiendo cosas nuevas y voy a seguir aprendiendo cosas nuevas. Lo que yo quiero transmitirles con eso es que ustedes puedan hacer lo mismo con cada uno de sus pacientes. Y la idea es esa también, ¿no? Detecto el error, voy a buscar, aprendo, y ya no me equivoco en el siguiente caso que vea similar, al menos, ¿no? El enfoque adecuadamente. Ok, entonces comenzamos con el caso. Es una paciente que vimos, obviamente yo no trabajo en emergencia, así que todo lo que aparece antes de emergencia no es que yo lo haya visto. ¿Y por qué digo yo? Porque, contrariamente a los casos que se ponen acá, entre comillas diría yo que yo mismo me estoy llevando a MIC, porque es un paciente que yo lo atendí en su hospitalización en el pabellón y yo le di el alta. Y bueno, ya ustedes decidirán si me ponen ahí o me ponen en los chancados. Ya, bueno, entonces llega la emergencia, mujer de 39 años, joven. Esos son los datos, ¿no? Ustedes conocen. Por la edición de la foto le cambió el color, pero es una farlosada de la emergencia de acá en el hospital. Para los que no pueden leer fue transferir Chimbote, una historia de dos meses, que posoperatorio tiene náuseas y vómitos, no tolera vía oral, y de frente ponen, la transfieren para colocación de zona nasolidinal. Al examen físico está taquicárdica, aunque no hay fiebre y no hay hipotensión, pero sí hay dolor abdominal, a la palpación de mesogastro y epigastro, y hay equinosis periombinical. Esto no es relevante, bueno, más allá de la taquicárdica. Exámenes auxiliares, bueno, la viñeta resumen del cuadro clínico. Lo he puesto todos, no porque todos sean relevantes para el diagnóstico, sino para que ustedes lo vean también, que se le ha hecho los exámenes. Todos son normales, excepto un poco que el IENER está prolongado, el TP obviamente como consecuencia está prolongado, y el PCR está un poco también elevado. No lo pongo acá porque no se le pidieron ingreso, pero la milaza también estaba normal. Se lo pidieron un día después, creo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es preguntarles, como no voy a poder preguntarles a cada uno, porque siempre así comienza, ¿no? Cuando comienza la primaria de residencia están todos acá, pero después ya se va vaciando y ahí se puede preguntar uno por uno, ¿no? Y también a veces cuando uno le pregunta individualmente, como que se sienten un poco... Yo también estaba igual sentado ahí, ¿no? También agachaba la cabeza cuando el doctor venía acá y... No había un celular, pero para que no me pregunte, ¿no? Por inseguridad, ¿no? Al final, pero después ya retrospectiva, ya que me pregunten, me equivoco y ahí aprendo. Entonces lo que quiero es que saquen su celular y capten el QR y ahí le va a salir un formulario para que ustedes respondan qué diagnóstico consideran con ese cuadro clínico y esos exámenes auxiliares que sería el más probable para el caso de este paciente. Y en base a su respuesta vamos a ir discutiendo, ¿no? Les doy alternativas con seis y una más que nunca se pone en los exámenes, ¿no? Que es no sé. Porque a pesar que no saben, igual marcan ustedes, ¿no? O algunos de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren perder el punto. Bueno, antes de que yo ingrese a la universidad existían puntos negativos. Por suerte creo que yo ingresé porque ya no había puntos negativos para ingresar a la universidad, pero antes había eso, ¿no? Ya hay diez al menos. Ya vamos a parar ahí. Ya a ver, ¿cómo han respondido? No sé, no ha marcado nadie. Entonces todos sí tienen la capacidad de diagnosticar un caso de este tipo, de un dolor abdominal crónico, con una ausencia de ómica, solo con exámenes de sangre. Ya, ok, maestro. Está bien. Pierrosis, nadie. Cáncer de pulmón, nadie. Cáncer de ovario, perdón, nadie. Peritonitis, se ve, nadie. Lomocibena aporta 9%. Pancreatitis crónica, 27%. Y pseudoquite pancrático, 63%. Después vamos a discutir las respuestas, porque son solo tres, nada más. A ver, levante la mano, no le voy a preguntar. ¿Quién ha visto las seis películas que están ahí? Las seis, o sea, las seis. Por lo menos una vez, ¿no? Uno, uno, dos. O sea, ha visto completas, no que pasé el cable, bueno, ahora ya no hay cable, ¿no? Pero hacía zapping y vi, y después me quedé dormido. No, las seis películas completas, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? O sea, no que le he visto el resumen o el resumen en YouTube, ¿no? Sino ver las películas completas. ¿Sí? ¿Alguien? Cinco, seis, nadie. Ok, va a depender del tiempo, ¿no? Yo tengo unos años, algunos años más como para poder haber visto más películas que ustedes, ¿no? ¿Quién no ha visto ninguna? Ninguna, ninguna. Uno, dos. Claro, al inicio yo también en la universidad no podía ver películas. No tanto porque no había streaming, sino no había tiempo, ¿no? Porque ahora puedes ver hasta todo en el celular, ¿no? En algún momento he tenido ver que... He podido ver algunas películas o series en el celular, pero ya en algún momento se pierde, ¿no? Pues es chiquito, se pierde la magia, digamos, del cine. ¿Por qué le pongo esto? No solo porque me he transformado un poco en cinéfilo, y no porque vaya al cine todos los días, ¿no? A raíz de la pandemia y el streaming. La última vez que fui al cine fue a ver Deadpool. ¿Pero por qué? Porque por el 3D, que no lo puedes ver ni siquiera en 4K, ¿no? Es más, obviamente todavía no está en streaming, pero por el 3D, ¿no? O sea, yo voy al cine más para ver el solo, ahora, para ver el 3D. Pero bueno, ya, ¿por qué le pongo esas películas? Y miren los años, ¿no? 84, 99, 2001, 2004, 2003, 2015. La primera película la vi en cable, no en el 84, obviamente, la vi después de la universidad. Matrix la vi en cable también. Inteligencia artificial la vi en DVD pirata, en mi laptop, ¿no? No me acuerdo si fue en el Serum. Ahí no la entendí mucho, ya la entendí mejor a la segunda visualización en cable y después un par de veces la volví a ver, ¿no? Muy bonita, la película muy buena. Actúa, si no lo conocen por esa película, este, el actor que era niño en esa época del sexo sentido, ¿no? Yo lo hago en la vincable y Her la vi en streaming en Netflix. Todavía está, creo. No sé, pero muy buena también. Y obviamente Vengadores en streaming también. Ninguna la he visto en el cine. Pero ¿por qué él se las pongo? Las seis películas tienen algo en común. ¿Alguien podría decir qué cosas tienen en común? Ok, hay una palabra ahí, ¿no? O dos palabras. La inteligencia artificial. Para los que algunos creen que la inteligencia artificial recién apareció con el Chaxe PT en 2022, ¿no? No, la inteligencia artificial es de años. Obviamente las primeras películas fueron de ciencia ficción, pero ya está haciendo bastante realidad. Y ojo, que no les pongo películas de los 70, de los 60, en que también de alguna forma también se hablaba de la inteligencia artificial. Porque la media de películas son basados en libros, sea fieles al libro o sea adaptaciones. Ah, entonces, ¿por qué se lo pongo? Por inteligencia artificial. Esta es la inteligencia artificial de Google. Es gratis. Fui reacio hasta el año pasado en usar la inteligencia artificial por algunas razones que me van a escuchar en el transcurso de la charla. Pero le he encontrado, digamos, la utilidad, ¿para qué? Para comparar seres humanos con máquinas. En cuanto a toma de decisiones en medicina. Entonces, ¿qué le hice? Le puse la misma pregunta, tal cual como se las he puesto a ustedes. Copy-paste. Pero no le hice las alternativas. A ver, Gemini, escógeme qué alternativa es correcta, sino solo la pregunta. Entonces, todo esto es lo que te sale. Es una... Si alguien no ha usado Gemini, sale así. Y me dice, ¿no? El diagnóstico diferencial debe incluir. Primero, complicaciones de pancreatitis. ¿Por qué es tan pancrático? ¿Concuerda con ustedes? Pero el pseudoquista pancreativo te puede dar dolor abdominal, si hemos visto casos. Te puede causar náuseas y vómitos, sí. Pero generalmente eso ocurre por efecto compresivo. Y para que haya un efecto compresivo el pseudoquista pancreativo, que es retroperitoneal, que está detrás del estómago, tiene que ser un pseudoquista grande. Y un pseudoquista grande generalmente se palpa. Entonces, si no me describen una masa palpable, es poco probable que tenga un pseudoquista pancreativo. Yo no lo puedo negar. Pero es poco probable que lo tenga. Y si lo tiene, es poco probable que cause la noces y vómitos. Porque no produciría un efecto compresivo. Ya, ¿qué otras cosas ponen? Pancreatitis crónica, sí, te causa dolor crónico, pero... Ah, ya, perdón, ¿no? Y como pueden ahí leer, no lo voy a leer textualmente, Gemini te da, bueno, de manera simple te da la explicación por la cual escoge esa respuesta. La pancreatitis crónica, sí, te da dolor crónico, pero te da diarrea crónica también, por mala absorción. Y este paciente no tiene diarrea. Complicaciones postoperatorias, que es válido, ¿no? Si la han operado puede tener complicaciones postoperatorias. Y su labiliar te da dolor abdominal también, pero generalmente te da también intericio o complicaciones de vía biliar que aparentemente no las tiene, ni por cuadro clínico ni por laboratorio, ¿no? El perfil hepático está anormal. Adherencia, sí, eso puede ocurrir, ¿no? Náuseas y vómitos porque te lleva a un punto de subocrucción intestinal o inclusive obstrucción intestinal, ¿no? Pero la obstrucción intestinal te da distensión abdominal, acá no la describen como tal. Pero a veces puede resolverse solo y pasar, ¿no? Y seguir intermitente. Tú solamente lo sospechas cuando el paciente ya tiene o viene con una subocrucción, o sea, estás en la duda, ¿no? Subocrucción intestinal u obstrucción intestinal. Antes no puedes sospechar en adherencia, pero comienzan con dolor abdominal crónico y por ahí vómitos intermitentes. Otras causas, úlcera, no, ¿no? La úlcera te da dolor en el pigastro cuando es mesoástro. Te puede dar vómitos, pero cuando hay hematemesia, ¿no? Si no, no, ¿no? El problema de enfermedad intestinal no, porque el síntoma cardinal es de armea crónica. Obviamente de tipo inflamatorio, no mala absorptiva como pancreatitis. Y si coloco retéacirres igual, te puede dar dolor, pero en hipocondro derecho, ¿no? No en mesoástro. Pero miren, ¿no? Te da respuesta, te da siete diferenciales y te da el sustento. Pero vayamos a los seres humanos. Entonces, esta es la evolución, la primera evolución de emergencia. Ya estaba estable, ya no había taquicardia, probablemente porque le calmaron el dolor, la hidrataron. Y pone los diferenciales, Síndrome médico y pueden descartar trombosis de Benaporta, como uno votó así, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Muy nauseosa, no vómitos, y dolor abdominal persistía, ¿no? Plan angioteno. Pero cuando yo leí esto por primera vez me quedé así, ¿no? ¿De dónde sale, o sea, dolor abdominal crónico, nauseas y vómitos, ¿de dónde sale la trombosis de Benaporta, si hemos visto algunos casos de trombosis de Benaporta, pero son mayores incidentales? ¿Cuándo? Cuando le hacemos una tomografía con contraste a un paciente por otra patología, no lo sé, cáncer, etcétera, vemos la Benaporta y aparece un coágulo, es incidental, o alguien, algún radiólogo ecografista que tiene experiencia, le pides una ecografía abdominal, o de vías biliares, o de hígado, y la ve la puerta dilatada y te hace Doppler, ¿no? Que no se lo pediste, pero te lo hace porque encontró la Benaporta dilatada, o te encuentra el coágulo también, pero también, o sea, no es que todos los radiólogos sepan ver, usar Doppler o sepan ver Benaporta, y coágulos en Benaporta, o sea, no es porque yo le dije al radiólogo, por favor, búscame la trombosis de Benaporta, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron los residentes de la guardia la trombosis de Benaporta? Efectivamente, pues, ¿no? Le pidió una ecografía en el estudio de dolor abdominal, una ecografía abdominal, y el radiólogo informó esto, los que no pueden leer en el informe, describen una Benaporta dilatada, 12 milímetros, así, está dilatada, entonces, lo que les decía, ¿no? Le hago el Doppler, lo que le encontró es que no había flujo en el Doppler, pero no describe coágulos, solamente dice que no hay flujo, lo cual es raro, ¿no? Porque no habría flujo si estuviera obstruido por completo, ¿no? El vaso, ojo, el vaso está de tamaño normal, hay esteatosis hepática, la paciente sí tenía cierta obesidad, nunca nadie la pesó, o sea, me refiero, no tengo el dato de peso como para decirle que tiene un MS-TAN, lo que me acuerdo de la paciente si es que era o esa, ¿no? Le puedo decir 30, 31, 32, no tengo el dato de peso y tal. Por eso, esa información concluye, ven la puerta con signo de trombosis, no te dice con trombosis, pero a mí lo que más me llamó la atención, es que tiene tres litros de líquido en su abdomen, y eso puede doler, sí, dependiendo de la causa de la psiquis, entonces ya tienes más información, pero los médicos que vieron la primera guardia solamente se quedaron en la trombosis venosa, ¿no? Entonces, el plan lo dirigen hacia ahí, pues, angioten, proteína C, proteína S, factor 2, factor 5, a ver, los que me conocen o han pasado alguna visita conmigo, yo soy el primer partidario de poner como diferencial cualquier tipo de trombos, sobre todo TEP, que te puede confundir, y a partir de ahí hacer estudios, o pacientes que vienen con alguna trombosis arterial o venosa, es que busca la causa, ¿no? O sea, una trombofilia secundaria, ¿no? Porque lo que tenemos nosotros son adultos, no son niños, pero estos factores de coagulación proteína C, proteína S, son factores trombofílicos, pero generalmente congénitos, en personas más jóvenes o niños, las cuales, por alguna razón, no forman proteína C, proteína S, y desarrollan trombos. O sea, no es lo primero que pediríamos, aún así, tuviéramos la prueba de que alguien tiene trombosis de cualquier tipo, ¿no? Todo trombosis de vena porta, Entonces, ¿de dónde sacaron esto? De la interconsulta, pues, que ahora esto es el pan de cada día, Paciente tiene, no se ve otro, interconsulta gastroenterol, Paciente tiene dolor nominal, interconsulta gastroenterol, Paciente tiene dos, interconsulta el neumólogo, Paciente le doy el pecho, interconsulta el cardíaco, y así. Y para que suene elegante, ¿no? Para evaluación y sugerencias, en lugar de decir, por favor, dime qué es lo que hago. Eso es lo que significa, ¿no? En lugar de, ustedes pensar antes, ya dirigir, ya, si llegué hasta acá pensando, comenzando auxiliares, planteando, y no pude llegar a un diagnóstico, ok, pido ayuda, ¿no? No es que yo sepa todo, no lo sé todo, pero a veces hay cosas de acá que yo no lo sabía, que se las voy a presentar, ¿no? En la revisión que he hecho. Y el gastroenterolo pone, o sea, copia, ya no la ecografía. Y solo concluye, probable de trombosis de no ser portal, pero, ¿y la citis? ¿Dónde está? No tiene citis. O cuando le examinó el gastroenterolo ya desapareció la citis. Y le dice, pues, ¿no? El plan de trabajo que tienen que hacer y los de guardia copiaron, ¿no? A sus órdenes jefes lo hacemos. Y el problema de pedir exámenes auxiliares aún así esté en el hospital, hablo de exámenes auxiliares es innecesario, es que también te puede salir falsos negativos o falsos positivos. De hecho, que salga positivo o algo no significa que tienes enfermedad. Y, miren cuánto cuesta solamente la proteína C y proteína S en ROE. Son 284 soles. Y ellos lo hacen, En otros laboratorios lo mandan a ROE y obviamente se cobran un poco más para algo que no necesita. Y esos son los resultados. proteína C normal, pero proteína S un poco disminuida. Ya. Ya no sé qué el caso. Hay que articular alta. A ver, ya hice una revisión de esto. Si bien en la cirrosis porque me planteé esa pregunta, ¿no? Esto está en el canal si quieren buscarlo, pero el QR de ahí es el artículo donde sacó ese cuadro. ¿Y qué es TBP o T en pacientes cirróticos? Contrariamente a lo que cualquier persona o médico puede pensar, ¿no? Un cirrótico como tiene el nivel elevado en mayor o menor medida nunca va a ser trombosis. Y es cierto que en la cirrosis hay trombocitopenia en mayor o menor grado. Hay disminución de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Pero eso no es lo único que produce el hígado. El hígado también produce proteínas de cualquier tipo incluyendo proteína C, proteína S, antitombina 3 que son nuestros anticoagulantes naturales. Entonces un paciente cirrótico va a haber ahora en la mayoría obviamente quizá tenga más exceso o más deficiencia de esto que de esto pero también pueden desarrollar trombos por deficiencia de esto. Entonces si el paciente tiene IENR ligeramente prolongado tiene hígado graso y es obesa y tiene la citis bueno, aunque la citis debería canalizarla, ¿no? Y tiene venaporta en 12 que es diagnóstico más probable que tenga. Cirrótico trombosis hepática quizá no echa el C pero tiene que ser los biopáticos en mayor o menor medida. Entonces puede justificar esa proteína S con disminución. Ahora, que eso genere trombosis puede aportar, sí puede ser. Eso no me explica que tenga citis y no me explica que tenga un dolor abdominal y goma. No, de verdad, por ningún lado. Entonces ya, otro equipo de guardia, el de día, sigue con náuseas, sigue con mal estado general, plantean en MDG de colon, ¿de dónde sale eso? Vamos a verlo. Fíjense con el de trombosis de venaporta pero ya lo ponen alejado. Y ya actúan distinto, le colocan una zona sodástica a gravedad. ¿Por qué? Porque está vomitando, sospechan que tiene su oclusión intestinal, muy probablemente, aunque no lo ponen. Pero el médico o el residente o el asistente no lo sé, aumenta la tomografía porque ha ido a verla a la computadora. Y él pone, o ella, no sé, no me acuerdo, no hay trombosis portal. O sea, ¿qué significa? No hay coágulo, me refiero. Hay engrosamiento de vejiga, mucosa de colon elevada por inflamación colónica. Eso lo he puesto en cursiva porque con una imagen tú no puedes ver inflamación, ¿no? Inflamación se ve con, en patología, ¿no? O, macroscópicamente con una colonoscopía. Lo que yo puedo decir simplemente es igual que la vejiga, ¿no? Engrosamiento de pared si quieres, pero no inflamación. Y el páncreas normal, ¿no? Entonces, no solamente ni siquiera tiene pseudoquistes, sino ni siquiera tiene pancreatitis ni pancreatitis crónica. Entonces, para eso ayuda las imágenes, no es para mando la tomografía y espero sentado el informe. Y si no viene, interconsulta al radiólogo para que salga más rápido el informe. Más bien, si usted presiona al radiólogo, le va a poner cualquier cosa. ¿Verdad? Ustedes cuando le presionan algo, no es porque lo quieran hacer, ¿no? Así, no, hoy está fregando, entonces yo voy a poner lo que sea para fastidiarlo. No, es porque, o sea, si estoy apurado, voy a invertir menos concentración, menos tiempo en buscar cosas. Y ojo, aún así inviertas tiempo, se les puede pasar cosas a los radiólogos. ¿Por qué? Porque no saben todo el cuadro clínico del paciente. Quienes saben el cuadro clínico de sus pacientes son ustedes. Yo pienso que tiene un problema en el páncreas, voy a buscar el páncreas en la tomografía. ¿Necesitas ser labiólogo para eso? Esto lo presenté en una charla que hice en julio, pero obviamente era de cerebro, porque el caso era de una encefalitis autoinmune. Pero es la misma página, y que les quiero mostrar es, donde puedes ver imágenes de tomografías de todos los, de todos los organismos normales. Y lo único que veo, yo no soy labiólogo, pero he tenido que aprender a la fuerza a interpretar imágenes. Pues acá ven las imágenes, estómago, vaso, venaporta, riñones, hígado, en algunos puedes tomar medidas, páncreas, o sea, darle a conocer la anatomía, nada más. Anatomía normal, y cuando ya sabes la anatomía normal y te toca un paciente con patología orgánica en las imágenes, lo vas a reconocer. Y esta es la tomografía de la paciente. No es que el labiólogo ha hecho eso, esas medidas las he hecho yo. Y he tomado un print de la computadora del pabellón. Esa letra, yo la he tipeado, le he puesto ahí vaso para que los que no reconocen el vaso sepan que ese es el vaso. Y le pongo este cuadro porque acá está la venaporta. Y le he medido, sí, hasta más de 12. Está ahí la tabla, sí. Pero no hay coágulo, no le puedo poner porque tiene tres dimensiones, la venaporta, pero la hemos buscado y no hay ningún coágulo. No había ningún coágulo. Lo cual ya son dos, dos fuentes, ¿no? En emergencia y yo, no hemos encontrado coágulo en la venaporta. Ahora, eso no es carta, igual tiene hipertensión portal, ¿no? Porque tiene venaporta dilatada. Aunque todavía no hace plenomegalia. O al menos hasta esa fecha, ¿no? Y este es el páncreas, ¿no? Para que no lo quieran creer, ¿no? Este no es esterladiólogo, no sabe ver esta tomografía. Les puedo adelantar que hay muchos radiólogos, no sé si es hospital o no, que tienen su título y también muchos especialistas X, que tienen su título y nunca vieron una, encebalistas o primunes y nunca la diagnosticaron. En tres años nunca vieron o nunca pensaron en un atropególogo pulmonar y nunca la diagnosticaron. Sin embargo, tienen título de especialista o no. El hecho de tener un título ni siquiera yo hace diez años o más tiempo es que yo sé todo de la especialidad X. No me asegura nada y menos ahora que hay lo que está pasando ahora, bueno, que los que jalan un examen igual van a seguir atendiendo pacientes. Bueno, volvamos al caso. Esto de emergencia sigue ya el tercer grupo de médicos, ya el de la noche, sigue con náuseas, ya hay drenaje bilioso por la sonda, ya plantean como diagnóstico asitis, pero los diagnósticos siguen los mismos. ¿Qué sentido tienen? Pero, ya hace un plan de trabajo, ¿no? Si tú tienes asitis o tienes hermana pleural, ¿qué es lo que tienes que hacer? Analizar el líquido, creo que desde alumno ya sabes, tienes que saber eso. Ya, de externo a interno recién lo vas a hacer, pero el conocimiento ya lo defenderán. ¿Por qué? Porque tienes más de 3 litros. Ahora, clínicamente en uno de esos es difícil determinar que tiene líquido, eso es la matriz desplazable, eso es del siglo XX, donde no existía tanta obesidad como ahora. Entonces dije, aleluya, un grupo de médicos sí está pensando adecuadamente, al menos, nunca es tarde. Pero después el médico es la sorpresa de que no, sino que pasó, interconsultaron a otro gastroenterólogo para que revalúe el caso con la tomografía. Ellos no pueden pensar igual. ¿Y por qué no? Porque ponen síndrome nocioso y tromosis portal. No ponen nada de la cítrica. Pero al menos este segundo gastroenterólogo sí, pues, ¿no? Bien la tomografía no parece, pero igual pide el informe de la tomografía. Pero ya te dice, oye, hazle la paracentesis, ¿no? Necesitan hacer una interconsulta para hacer una paracentesis. Ya, la tercera interconsulta va a ser, ya, se solicita que hagan la paracentesis. Bueno, pero al menos lo hicieron al operador, ya, ok, hicieron la paracentesis. Esos son los resultados. El primero amilasa que no tenía sentido si ves la tomografía, ¿no? En cuanto está normal. Y obviamente la amilasa iba a salir normal. Hablo de amilasa en líquido, ¿no? 62 células, pero las proteínas están un poco elevadas, ojo. Pero nadie le había pedido proteínas séricas. ¿Por qué? Porque todo es, ¿no? Tromodos y portal, zona subyonal. O sea, solo cumplen órdenes, nada más. Ya no piensan. Pero como la paciente es estable, la hospitalizan, ¿no? Y sí, pues, ya. Yo la hubiera hospitalizado desde el primer día, que ya estaba estable, pero con una paracentesis. O sea, la hospitalizan, pero ponen en mi colon, ¿de dónde? Pero bueno, ya la hospitalizaron y ahí ya la conocemos nosotros. Este es el manejo que recibió los tres días en emergencia, seguía con náuseas y dolor abdominal. Estaban en EPO y el drenaje era 100 de 24 horas, hidratación, analgesia, homeopraso, metocloplasma. Esta es la historia de la hospitalización. Y si ven ahí ya es completamente distinta a lo que estaba escrito en cuatro líneas en la emergencia. Primero, que la paciente tiene el dolor antes que la operen. Que eran hipocondrios, que se radian a la espalda y que con la ecografía le diagnostican colesititis y por eso lo operan. Pensando que el dolor era por la colesititis. No, la colesititis te da dolor pero hipocondrio de hecho, no te da dolor bilateral. Entonces, lo operan y la hacen abierta ¿por qué? porque encuentran asitis también. 2.500. Desde el inicio la causa del dolor abdominal era asitis. Y generalmente la asitis de cirrosis no produce dolor. No produce dolor, de verdad, salvo que se infecte. Pero 2.500. Obviamente la drenan, le dejan un dren y supongo que al sacarle o evacuarle líquido la paciente mejora algo. Pero obviamente si yo no resuelvo el problema va a verse a llenar. ¿Qué es lo que pasó? Entonces, fui un mes al médico al gastroenterólogo especialista y le dice que tiene dispepsia porque no tiene vesícula. Ya no voy a poner, esta es la última vez que voy a poner esto pero ustedes pueden ir poniendo el meme cada vez que consideren en su mente. A ver, la vesícula en esta época ya no es necesaria. La vesícula servía cuando el ser humano tenía que comer cada dos o tres días porque no había un refrigerador, porque no había un oxo en la esquina de la casa. Tenía que cazar, tenía que... Para eso servía la vesícula. Entonces, cuando conseguía la comida necesitaba enzimas, necesitaba bilis para digerir los alimentos que ojo en la mayoría eran carnes, no eran vegetales, ahora ya ni se come carne, es puro carbohidrato, ¿no? Ya. Si alguien tenga dispepsia no es porque no tiene vesícula, es porque depende de la alimentación que hiciera o tiene otro problema. Y el otro dato importante es que ha bajado 20 kilos en estos dos meses. Recién se acordó la paciente que había... Alguno dice, no, paciente mal informante. ¿Y por qué no el paciente dice médico mal entrevistador? ¿Qué es lo que es más probable? Los datos están ahí o estaban ahí, ¿no? Entonces, segunda pregunta y la última. Entonces, ya tenemos más información. Es mujer de 39 años, dos meses, igual, los síntomas son los mismos, solo que ya ha habido baja de peso de 20 kilos. Hay asitis, tenemos el estudio del líquido, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? con esa información, pues, ¿no? Que es lo que tenemos hasta este momento. Yo les estoy dando, como estamos viendo al paciente como en vivo, ¿no? Con los usanos y las que vamos teniendo, ¿no? A ver, ¿cuántos van? Dos. Ya se desanimaron, creen que Gemini les va a ganar. No, o sea, denle la lucha a alguien que le vigencia artificial. Ustedes pueden, más que las máquinas. Y si no, vamos a terminar como Terminator. Para los que han visto en la película. O las películas, porque son seis películas de Terminator. Dicen que la mejor es la segunda, sí es buena, pero para mí me llamó más la atención la Terminator Genesis, porque es un poco más real, ¿no? A ver, a ver, igual solo tres alternativas a pesar, perdón, tres respuestas a pesar que hay siete alternativas. Empatado, hay cáncer de ovario metastásico, peritonitis T. Y en tercera, cirrosis hepática. Ok. Nadie ha marcado tromosis venosa porta, ¿no? Tromosis venosa porta. Ok. Algo han aprendido, está bien. Bueno, le hice la misma pregunta a Gemini. Y mira, ya te concluyen, Líquido acítico con características inflamatorias. Primer diferencial, cirrosis, porque hay acítico, alteración de TP, puede ser, ya lo hablamos temprano, ¿no? Hepatitis crónica, no, ¿no? La definición de hepatitis crónica es enzimas hepativas alteradas. Carcinoma patocelular tampoco porque es igual, una masa en hígado que no tiene. Enferma pancrática, hepatitis crónica, ya lo hablamos que no. Cáncer ovario, sí puede ser. Se produce asitis, se produce baja de peso, la asitis se puede dar dolor abdominal, pero obviamente necesitamos ver útero ovario y ubicar la masa o no ubicarla también. Linfoma, generalmente no da asitis, ¿no? Sí te puede dar baja de peso o no da asitis. Crón, colitis crónica, ya lo hablamos, no hay diarrea crónica. Pues volvamos a los seres humanos, esto ya es la evolución en piso, día domingo, todavía sin asistentes, ojo, domingo no hay asistentes, solo de guardia, allá estuve de guardia, o sea, de turno a día, ¿no? Pero miren, ¿no? Al día siguiente nomás la paciente ya no tiene molestias, ni ha dolor abdominal, ni ha noces y vómitos. Entonces, con esa evolución, obviamente, los de emergencia no podían saber esto, pues, plantean, bueno, siguen jalando la flecha, pues, Nm de giga, Nm de una porta, pero ya plantean con las características del líquido, el TBC, su oclusión intestinal, ¿por qué? Este es el corte, el corte coronal, de la tomografía. Y efectivamente, miren, ¿no? Tenía dilatación marcada, lamentablemente, solamente había video en el coronal, no he podido tomar la medida, ¿no? Pero está dilatado, y eso te puede generar dolor. Entonces, ¿cómo ha mejorado eso? Con la sonda de azogástica de la gravedad, ¿no? No solamente eliminas líquido con la sonda, ¿no? Eliminas también aire, el intestino disminuye tamaño, mejora el dolor. Quién sabe, tenía adherencias, y eso impedía que el intestino se mueva y producía los vómitos, aparte del dolor. Entonces, cuando ha bajado la distensión, la paciente ya ha mejorado el dolor, quizás, por eso ya no tiene dolor, ¿no? Porque seguía con la sonda, obviamente, seguía con la sonda grávida. Y si regresamos a ver la imagen del páncreas, hay niveles de fibra aérea, pero mejoró con la sonda de azogástica, que a veces mejoran, entonces el diagnóstico es su evolución intestinal o hilo, como quieran llamarlo. Y la paciente, como ven, ya el tercer día con la sonda de azogástica de la gravedad, aún así haya drenado 100, se sentía mejor, y no es porque recién hizo el efecto la metroloplamida, o el tramadol, porque el tramadol no le estaban dando, o el homoperasol, el homoperasol solo te mejora ardor en el estómago. Y si realmente tienes úlcera, te mejora al rato, no te mejora a los cuatro días. Día 20, yo me sé conocer a la paciente el día 19, sigue sin molestias, niega noces y vómitos, tolera líquidos, ojo, pero ahí todavía le dijimos que tenga la sonda aclampada, porque no sabíamos si iba a vomitar. Seguía con la sonda, pero ya estaba aclampada. Le dijimos que le prueben la vía oral, entonces el día lunes y el día martes ya toleraba líquidos, no vomitó, lo hacían. El abdomen, no hay dolor, ya puede matizar, no me acuerdo el examen abdominal de ella, pero ya lo escriben al menos ahí, ahora ya tiene información de la ecografía y de la tomografía, puede estar cerrado por ahí. Pero plantean cáncer ovario, ya, ok, entonces le piden pruebas, y que sale alfa-fetoproteína, sea 125 y sea 19.9. Valor de corte de 35, sea 125 y 440, son más de 10 veces el valor máximo. Entonces, lo que de una trombosis venosa corta se transforma, bueno, siempre estuvo así, pero dos meses en chimbote, tres grupos de médicos en emergencia se lo hay. A ver, yo les cuestiono eso. Primer mito, el CA-125 elevado es igual a cáncer de ovario. El CA-125 es una glicoproteína, esto es copy-paste, ¿no? Para que lo lean. Y lo único que te dice es que un epitelio está formando más esa sustancia. Y ese epitelio puede estar en cualquier mesotelio, pleura, peritoneo, pericardio, también, solo que en pericardio como es menos cantidad quizás los valores sean menores. Pero en abdomen definitivamente sí puede elevar más, ¿no? Y estructuras ginecológicas, por eso que se ha correlacionado con ovario, pero no es solamente de ovario. Por eso también se puede elevar en otros tumores malignos, no solamente en cáncer de ovario, que te afecte pericardio, pleura o peritoneo. No es solo de ovario. Pero también se puede ver en procesos benignos, o sea, me refiero a no cáncer, no neoplasia maligna. Y a la cabeza por prevalencias que dice acá cirrosis. Estos porcentajes yo no los conocía, recién los conocí ahora con la revisión. Miren, 67% de casos con cirrosis sin asitis, pero el 100% de cirróticos con asitis tienen sea 125 elevado. no es que tienen cáncer de ovario. Solo la cirrosis con asitis puede tener, ahora, ahí tienes que ver los valores. No es que si tienes 2000 de CAC-75 puede ser que cirrosis, nada más. Pero ojo, tener 35, tener 50 es elevado, tener 100 es elevado, 400 como la paciente es elevado. Y otros casos, cualquier afectación cirrosa que ya les expliqué, incluyendo tuberculosis peritoneal y otras patologías benignas, por llamarlo así. Este es el corte de pelvis, acá está el útero y el ovario no se veía, no tenía más ovario, no tenía un tumor de ovario per se. Ojo, para que tengas asitis por tumor de ovario te quita un tumor de ovario. No es palpable, pero sí es radiológicamente evidente. Y simplemente haciendo una búsqueda sencilla en PAP-MED con dos palabras clave, que es cirrosis y CA-125 se salen desde el 86 a 2024, 149 resultados, y la mayoría importancia del CA-125 en cirrosis y relacionada a gravedad de enfermedad. En términos sencillos, mientras más CA-125 elevado tengas en cirrosis, es más grave. No te dice que tiene cáncer de ovario. Y más, tuberculosis peritoneal, y CA-125. 79 resultados, y eso, que acá no hay ninguno de Perú. ¿Por qué? Porque acá no se escribe, ¿no? No, de verdad, ¿no? Y lo que se escribe son de HIV, o sea, de cosas tropicales, ¿no? A pesar de que no ha revisado las últimas estadísticas, pero tuberculosis, o mejor dicho, Perú, es uno de los países que tienen alta incidencia de TV, prevalencia de TV. Y desde el 87 hasta ahora, tuberculosis peritoneal con elevación de antígeno, CA-125. Reporte de casos. Acá, tuberculosis peritoneal que simula cáncer de ovario, con CA-125 elevado. Esto yo no lo sabía de pregrado, ¿no? Y recién empecé a ver casos en DR1, ¿no? Venían así, CA-125 elevado, sí, automáticamente, ¿no? Piensa en cáncer de ovario, ¿no? Y lo mandábamos azahíneco. Algunos entraban y ahora no, ahora te piden resonancia de un ovario derecho y el ovario izquierdo y ya no entran. Y cuando entrabas que encontrabas TV, le tomas la biopsia y regresas. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, también se puede ver en tu artículo. Entonces, ¿qué consideramos nosotros este? Lo único que tenía era citobioquímico. Había la duda si era exudado o trasudado. Hay que repetirle. la paracentesis. Pero ya dirigido a buscar TV. Le sacaron 500 deseos conmigo. Todavía seguía ahí con más litros. Y este es el segundo mito que es el ADA o el test de ADA como diagnóstico de TV peritoneal. Este es un estudio el más antiguo que pude sacar la bibliografía. Es de Colombia y te ponen sensibilidad a especificidad, ¿no? Y acá te ponen 100% o 99%, pero con un valor de corte en 24. Ojo, en cualquier examen, ¿no? Mientras tú bajes más el umbral, la sensibilidad va a aumentar. Y teóricamente la especificidad va a bajar porque estás captando más casos positivos pero pueden ser otra cosa. Así que lo que me llama la atención acá es que la especificidad sea 99. Pero bueno, es lo que encontraron. Pero si vamos a leer los materiales y métodos que nadie hace o muy poca gente hace, de repente se van a la conclusión, ¿no? Ahora, sensibilidad 100% que si no, 99%, uy, maestro, a todos le pido Hada. Fueron 109 casos, pero de TV solo fueron 4. Entonces, acá la sensibilidad y la especificidad de 4 casos depende de la suerte. Pero lo que sí se observa pues, ¿no? Que los que no tenían TV tenían Hada más bajo, 6. Y los que tenían TV tenían 35 en promedio. Pero, lo que nadie comentaba en ese artículo es que, miren, esto concordaba con menos linfocitos. Menos linfocitos, 300, 6. Más linfocitos, 1.635. Eso es lo que es el ADA. El ADA es una enzima que la forman los linfocitos T. Si no hay linfocitos, no vas a tener ADA elevado. Estos son los resultados del segundo líquido. Ya se le pudo hacer el agradiente en albúmino cérica. Salió 1.02. ¿Qué es eso? Solo tienen dos alternativas. ¿Puedes poner dos alternativas? Ah, no, una 3 también, no sé. ¿Qué sería? No hay parte en soportalos. Sí, así, de manera tajante no tiene parte en soportalos. ¿Y la vena porta en 12? ¿Qué? ¿Se ha equivocado el doctor Guillén? No, te lo he medido. Yo me puedo equivocar, me equivoco varias veces. Pero siempre me voy a equivocar a favor del paciente. Nunca me voy a equivocar en contra. Ahora, nuevamente, yo no sé todo, ¿no? Entonces, ahí también hay una disyuntiva, ¿no? ¿Es un líquido hipertensivo o no hipertensivo? La celularidad, 200 células, 80% monoculares. No es muy alta, ¿no? Este es otro estudio, no para ver ADA, sino quiero que vean otra cosa. 26 casos en Turquía, el diagnóstico fue hecho con patología, no con test de ADA, no con PCR, con patología. De T. peritoneal. Ojo, todo lo que estoy hablando es solo T. peritoneal, ojo, no estoy hablando de T. meningia, T. pulmonar, no, T. peritoneal. Los que dicen, no, no tiene T. porque no baja de peso, no, 50% no había bajo de peso. Los que dicen también, no tiene T. le digo porque pregunto, ¿no? ¿Cuál es tu fundamento para decir que no tiene T. No, que no tiene contacto T. No, historia familiar, historia previa, 11%. Fiebre, tampoco, 46%, subversión gordura, tampoco. No es sensible todo, no es que todas las enfermedades tienen todos los síntomas. TPD positivo, 100%, bueno, algo, pero ya no se hace TPD, ¿no? Para depender del estado nutricional de estos grupos, ¿no? No nos ponen IMC. Anormalidades en el paquete ahora más bajo todavía, ¿no? Acá los pacientes tenían poca hipoalbuminemia. Pero esto es lo que quería que vean, ¿no? Es la gradiente. El promedio sí, era bajo, menos de uno. Pero vean el rango, algunos tenían gradiente en dos. Entonces, dirían, ah, solo de cirrosis. No, tiene patología con TBE. Las proteínas también, ¿no? Elevada, 5, ya, pero algunos tenían proteínas en líquido 2.8. Y también era TBE. Estos son los hallazgos en la patología y en la cirugía, ¿no? Porque cómo sacas material para patología en la biosea, en nuestra forma. No se puede, de verdad, la inteligencia artificial nos va a reemplazar, pero igual va a seguir ocurriendo el diagnóstico de TBE o de cualquier inframe infecciosa, sacando la muestra y viendo el microscopio. Ahora, que puedes hacer pruebas moleculares, ¿te ayuda algo? Sí, te ayuda algo, pero ya van a ver que no es 100%. No se sirve tampoco. ¿Qué características lo que llamaba, o antiguamente, no sé si alguien seguirá escuchando los gránulos de mijo, macroscópicamente en el peritoneo, son nublos blanquecinos, miliares, dispersos, 96%. Adherencias, ojo, que alguien puede decir no porque la han operado. Me refiero a cualquier paciente, que lo hayan operado. Peritoneo engrosado, así que disturbia, ¿no? Y miren, BK positivo solo 1 de 26. Y cultivo para BK, aunque esto no ha llegado mucho porque demora 6 semanas, 2 de 26, 7%. Es baja la sensibilidad. De un BK hay un cultivo en líquido o en peritoneo, ¿no? 160 linfocitos. Entonces, ¿cuánto creen que le salió helada a esta paciente? Más o menos. Tienen de 0 a 1000. 2.4. ¿Sí? Alguien da más, alguien da menos. Un número, esa adivinanza porque no saben todo. Aunque por ahí pueden inferir algo. ¿Cuánto? 40. Ya, miren, 2.4 a 40. Ya. Alguien da menos, alguien da más. Como una subasta, ¿no? De cierna. Ya. A ver, si se acuerdan la biografía anterior, desde ADN 6 a cuántos linfocitos equivalía. ¿Cuánto? Más o menos, ¿no? 300, 400. Entonces, si tienes 660 linfocitos, ¿cuánto tendría? La mitad, ¿no? O sea, 3. Y sí, pues, tuvo 3. Un ADN 3. ¿Cuál es el diagnóstico? Trombosis de una puerta, ¿sí? Porque a veces también aparece eso, ¿no? Una discusión de una hora, ojo, no es personal con nadie que haya conocido. Una discusión, pregunta de una hora, responden correctamente, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? El mismo de la emergencia, ¿no? O sea, me refiero al diagnóstico que ponen en la evolución y en la terapéutica, ¿no? Pues en la terapéutica también ponen el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque lo copiaron en el día anterior, ¿no? No, o sea, todas estas discusiones es para reenfocar los diagnósticos de los pacientes, que eso, por eso se evoluciona. Si no, mejor no evolucionemos, simplemente mandemos análisis y a ver qué sale y de acuerdo a eso hemos tratamiento, ¿no? No es para que searlo si se queden hasta las 4, 5, 6, 7. Yo a ver, uno me quedaba hasta las 10 en noche en promedio. A veces tenía que dormir acá. Fue mi elección, ¿no? A mí nadie me dijo, quédate. Ya, pero mire, son dos resultados distintos, ¿no? Uno tiene 62 células, otro 200. Uno tiene más proteínas, otro tiene menos. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que todos los estudios son valores transversales. Pueden cambiar. Pero la paciente se seguía sintiendo bien. Ya se le había sacado la sonda, estaba tolerando dieta blanda, y le hice de alta, ¿no? ¿Qué la voy a agarrar? No, tenemos que hacerle la biopsia, interconsulta, ginecón, con... no, si está estable, le puedo dar alta ahí, si da por consultorio, a que se siga revaluando. Igual, no podemos saber si tenía, cerrosi de hecho que tenía, menaporte delatada, citis, TPI, y en el reprolongado, hipoalbuminemia, ¿qué más quiero? Lo que sí no podemos saber la TV, porque el ADA negativo no me descarta. Lo único que recibió, o meprasol, me tocó otra mida, y la sonda de gravedad, nada más. Con eso mejoró. Y le dimos de alta, pues, ¿no? Pero para que continuara, cita por consultorio, de gastro, y urología, ¿por qué no lo voy a tocar? Porque ven ahí, hidroeneficio bilateral. Sí, es un hallazgo incidental, de la tomografía. Entonces, fin, ¿sí? Las películas antiguas ponían esto, ¿no? Ahora ya no ponen, ¿no? Ahora ponen los créditos, y después escena post crédito, y después escena post crédito. Pero antes las películas terminaban así. ¿Por qué? Porque los créditos comenzaban al inicio de la película. ¿Alguien ha visto esta serie? Completa, ¿sí? ¿No? Completa, levanta la mano uno. Yo sí la he visto completa. Bueno, obviamente no es un día, ¿no? Son cuatro temporadas, varios capítulos, ¿no? Pero me enganchó tanto que hasta ahí, por eso le decía que vivía en celular, hasta que tenía, cuando por ahí pude acostarme en una guardia, medio capítulo, un capítulo, porque dura 20 minutos cada capítulo, ¿no? Algún capítulo, sí. Ya, ok. Si no la han visto hasta Netflix todavía, se las recomiendo. Es una comedia, una comedia muy buena, ¿y por qué las pongo? Porque, primero, cada capítulo se dejaba un cliffhanger muy inteligente, muy original, que te invitaba a seguir viendo el siguiente capítulo. pero lo principal es los plot twists, el cambio, lo que menos te imaginas ocurría, El clásico plot twist es al final la primera temporada. No le voy a dar ningún spoiler, porque es una cosa disfrutarlo sin saber y otra cosa sin no saber, Te queda con la boca abierta. y obviamente en la segunda temporada ya encuentras la explicación por qué ocurría eso. Entonces, ah, ya, ese es el link de Netflix o el QR de Netflix. Pero igual lo pueden googlear si quieren y sale, al toque, ahora todo sale en Google o en YouTube. ¿Y por qué le digo plot twist? Porque en noviembre me llegó este aviso, bueno, no a mí, a mi jefe del servicio, me dice, oye, me ha llegado para hacer un informe. Ya. Uno no se acuerda de tantos pacientes que tiene que ver, ¿no? Y, si ven acá, dada de alta el 24 de septiembre, ¿y qué era? Un informe, era un reclamo, una queja del familiar de la paciente que le presentaba. ¿Y cuál era el reclamo? Era más extenso, pero la que le fastidió más a la paciente, aunque lo pone ahí al inicio, ¿no? Que sale de alta con diagnóstico de cirrosis que según la tomografía no tiene, ¿no? Pues la cirrosis no se diagnostica con ecografía. Es un cuadro clínico y son hallazgos laboratorios también. Cirrosis tenía. Pero lo que yo nunca pude saber es que si ven ahí un cuadradito, para mí ese de plot twist, aunque ya lo sospechaba por eso le pedimos PCR, ¿no? Que salió positivo PCR para TV, peritoneal o en líquido así, pero ¿cómo no? ¿Por qué? Tiene A negativo, pocos linfocitos, y ahí está el resultado para los que no creen. Pero salió el 30 de septiembre y íbamos a tener a la paciente hospitalizada el 30 de septiembre. No tenía sentido. Lo que le decimos a los pacientes, ya mire, este examen está pendiente, tiene que volver con los resultados. No es que tenía tuberculosis el 24 de septiembre, tenía tuberculosis en junio, antes que lo creen. Lo que quiero que vean si este es otro estudio de la India que tiene bastante prevalencia TV como nosotros. Y miren los valores de ADA, ¿no? Esto es cirrosis, solo pura cirrosis. El ADA puede salir entre 0, pero miren, están elevados como hasta 60. La mayoría sí va a estar menos de 40, ¿no? Y en TV sí, está más elevado, 40, 80, pero también hay pacientes con TV con un test de ADA abajo. Y obviamente, ¿por qué los promedios salen más altos? Porque también hay más elevado, 120. Y eso el promedio te lo va a elevar, ¿no? Así que esta es la única forma de hacer el diagnóstico de tuberculosis. O sea, específico me refiero, ¿no? Pues la otra es el PCR, pero no tiene mucha sensibilidad. Y ver las características del peritoneo, engrosado, gránulos, adherencias, que acá se ven, Y esto solamente se puede hacer con cirugía o la paroscopía. Y obviamente ahí tomas la biopsia, ¿no? ¿Y qué vas a encontrar? Ah, bueno, estos son los granulomijos que yo no los conocía. Es un cereal que está en la India y en Asia. Acá no, nadie come eso, ¿no? Entonces, primero, mensajes para llevar a casa. El dolor abdominal en general, hacer diagnóstico de dolor abdominal y más aún crónico es difícil. No es tan fácil que le vea omeprazol a todos, ¿no? Pero eso es lo que se hace a veces. Un paciente que tiene dolor en mi abdomen inferior, ¿qué sentido tiene que le vea omeprazol? ¿Qué tiene un dolor tipocólico? ¿Qué sentido tiene que le vea omeprazol? ¿Qué tiene náusas y vómitos? Tampoco, ¿no? Eso es por otra cosa. ¿Y cómo voy a saber eso? Simplemente preguntando. Que tenga distensión abdominal, que tenga peritonismo. Y eso es hablando con el paciente y examinándolo. No mandando ecografías, TEMTAP, interconsulta a un gastroenterólogo. Porque ya vieron, ¿no? Ahí ya ni se examina a veces los especialistas. Simplemente ven ecografías, tomografías. Y las imágenes sí son, sirven en algún caso, pero tienes que interpretarlas en el contexto del paciente. No te hacen los diagnósticos. El diagnóstico lo deben hacer ustedes. Y si un paciente tiene asitis, tiene que hacer paracentesis. No hay otra forma de poder saber cuál es la causa de esas asitis. Y dependiendo de los resultados, ya van hacia un lado hacia el otro. Pero ya vieron que no siempre un asitis sin linfocitos o con unas proteínas bajas o no muy altas es solamente por cirrosis. Y viceversa, un líquido con proteínas elevadas también puede ser solo cirrosis. Que un A positivo o un A negativo tampoco te dice el diagnóstico. El PCR sí. O sea, PCR para TV es PCR para TV pero la sensibilidad no es mucha. Pero la tienes que pedir y acá en el hospital no hay. ¿Cuánto cuesta? 200, 300, no todos lo pueden pagar. Es más, lo pueden pagar pero tú ya le mandaste la colángula de resonancia que no necesitaba y ya gastó la plata ahí. ¿Para qué sirve la colángula de resonancia? Para no hacerle la CEPA. ¿No qué sentido? Hablo de otro caso. Quizá no tenía sentido pedirle o la TENTAB y pedirle el contraste y el inyector. Eso es dinero. Entonces tuberculosis te puede, peritoneal me refiero, puede tener exámenes auxiliares normales. Y por ahí no lo pongo acá pero por ahí te puede sugerir el CAC125 elevado. Sí lo tenía elevado pero era por la tuberculosis. Y así que este es el resumen del diagnóstico de tuberculosis. PSR, la sensibilidad, mire, eso con GeneXpert es solo 71%. Ahí sí, revisión Cochrane 2021. Así que les queda ser biose peritoneal, biose ganglio, si es que hay o no hay ganglio. 40% pueden tener ser dosis, además y esto es lo que no se hace, ¿no? Ya, todas las pruebas me salen negativas, no puede hacer la paroscopía porque el cirugano no quiere. O no hay, a veces se malogran, o no hay material, les tienen que comprarlo. Se puede hacer para terapéutica. Y si mejora con Antiteve, ¿qué era? La nueva cura del NM de ovario. Y lo último es la inteligencia artificial. No sé si la mayoría ya usa ChagPT para cualquier respuesta a dudas. Está bien, puede ser útil pero depende tú qué datos le da. Se han visto los dos casos que le he puesto con diferente información y no diagnóstico Teve, ¿no? O el diagnóstico Ojo, el diagnóstico fue Teve con cernosia, ¿no? La causa del dolor era Teve, peritoneal. La causa de los vómitos muy probablemente era por adherencia por Teve también, o mejor dicho, la suboclusión, pues la tuvo también, ¿no? Pero ya, me da la respuesta pero el ser humano ustedes tienen que interpretarla en un contexto y para eso tienen que tener un poco más de inteligencia. Y ojo, inteligencia no es conocimiento. De lejos las computadoras tienen más conocimiento que nosotros, pero lo que no pueden hacer todavía las computadoras es razonar, perdón, y tomar decisiones con riesgos y beneficios. Hablo de medicina, ¿no? No les puedo hablar de imágenes que hacen muy buenas imágenes la... Al inicio comenzó, ¿no? Con las fotos que son tipo Pixar, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Ahora ya está la moda de las fotos sumidas con el abrazo, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Eso un ser humano no creo que lo pueda hacer, pero hablo de esto, ¿no? Hablo de toma de decisiones de medicina, diagnósticos inferenciales, a eso voy, ¿no? Bueno, eso era lo que les quería transmitir. Si alguien tiene algún comentario, paciente similar, ¿no? Si es que tienen a Citi Salen y todavía no la han hecho para sentir por favor, no esperen que el astroenterólogo venga a responder a la consulta porque era fin de semana y no vino. Ah, ¿no? Y peor todavía, no pidan ecografía para que se los marque. No. Si alguien tiene a Citi, si ya lo saben, tiene líquido más de mil, sale, perdón, con una paracentesis sin guía. Ahora, cuando usted lo lleva a la radiología y regresa, el líquido se quedó inmóvil ahí, ¿no? Donde está la marca ahí, no se ha movido la bolsa. ¡Oh, se ha movido! La ha sentado, la ha parado. Ya se movió, ¿no? ¿A qué sentido tiene que hacer todo eso? De verdad, no tiene sentido. Está perdido tiempo. Ok. Comentarios, preguntas. Ok, si alguien quiere ver más, ahí hay puerles del canal y de videos de otros. Y si no, gracias y hasta otra oportunidad. Gracias.